Empate del Club Deportivo Estepona en el Municipal Francisco Muñoz Pérez, donde el equipo dirigido por Juan Carlos Puertas pudo haberse llevado la victoria en el último minuto de juego, ya que el guardameta visitante sacó de debajo de los palos, con un paradón, un remate de Núñez a centro del nuevo fichaje en el lateral izquierdo, el que fue jugador rojillo hace dos temporadas, Gaspar Ledesma. Un encuentro muy disputado desde el punto de vista táctico y buen rival, el de los llamados a estar arriba y recién descendido el del grupo noveno de la tercera división, la Unión Deportiva Maracena, que se le anotó oficio en el terreno de juego en todas las líneas. En la primera mitad solo reseñar un balón alto de José Boga a pase de Alonso. Se adelantaron los visitantes en el minuto 56 de partido, en un claro penalti de Gaspar, al botar el balón le dio en el brazo el colegiado el sevillano Kevin Moreno, de lo mejor que ha pisado el Muñoz Pérez, decretó la pena máxima a instancias del árbitro auxiliar número uno, José Manuel Sosa Ramos, e indicó el punto fatídico de los 11 metros, el cual no falló Luis Enrique, que engañó al meta Marbellí y jugador del Estepona Alex Franco. Y el gol esteponero llegó en el minuto 37 de la segunda parte, un balón en largo de Alfonso Anúñez, que desde la frontal bate de Vaselina a Rubén Aro, que estaba adelantado. Con este resultado, el Estepona se queda en la decimotercera posición en la tabla clasificatoria con siete puntos. El equipo local se desplazará a tierras de la capital de la Costa del Sol el próximo sábado para jugar con uno de los equipos más en forma de la categoría, el Malaca. Sí, bueno, importante, hemos competido bastante bien contra el Maracena, un equipo recién descendido de tercera división, un equipo, la verdad, que bastante potente. Todos los jugadores eran nivel tercera división y hemos conseguido dominar a la mayoría del partido. Ellos, había unos tramos que también jugando un fútbol combinativo, metiendo muchos jugadores por dentro en zona media, han creado peligro y eso. Pero la verdad que la sensación ha sido de dominar casi todo el partido, de nosotros teniendo mucha amplitud en el campo, generando dos por unos en banda, regenerando juego interior. La verdad que las sensaciones son muy positivas. O sea, llevamos una semana y media y el equipo va cogiendo ya el estilo nuestro, el modelo de juego, cómo queremos jugar, que tengamos una seña de identidad clara. Sí, la verdad que ha sido un buen partido de los dos equipos, creo. La primera parte, nosotros creo que hemos llevado el peso del partido y encontramos gente por dentro. Sí es cierto que no llegábamos a crear demasiado peligro. Pero bueno, la segunda parte, cuando hemos conseguido ponernos por delante, es cuando menos hemos controlado la situación, yo creo. El Estepona ha sabido llevar mucho mejor peso del partido en los últimos 20 minutos y bueno, ya llega el gol y al final, pues bueno, quizás sea lo más justo el empate.